Vas a ser pobre toda la vida. Ese es la manera que deberías sentirte si no empiezas a invertir en algún punto de tu vida. ¿Por qué? Porque no importa cuán duro trabajes y cuánto dinero hagas, si no eres capaz de invertir para que el dinero se multiplique mientras tú duermes, vas a tener que trabajar toda tu vida. No te lo tomes a mal, simplemente vamos a ver el mejor de los escenarios, bien rapidito. Trabajas lo más duro de cualquier ser humano en la faz de la Tierra y por pocos años logras hacer un millón de dólares. Opción número uno, no inviertes absolutamente nada y como tienes gastos básicos obligatorios, vas a terminar consumiendo todo el dinero que hiciste trabajando tan duro. Opción dos, utilizas ese dinero para invertir y las inversiones te generan la ganancia suficiente como para cubrir esos gastos básicos. O sea, independencia financiera. Ahora te pregunto yo, ¿qué opción es más inteligente? Opción uno, donde no inviertes o opción dos, donde sí inviertes. Por supuesto, opción dos. Por lo tanto, la respuesta en cualquier situación que te encuentres es invertir. Invertir de manera segura y a largo plazo. Escoge tu herramienta de inversión, sea cual sea. Tienes que cogerla una herramienta de inversión donde tú te sientas cómodo y que sepas que a largo plazo vas a tener mucha seguridad de inversión. Si no sabes por dónde pasar, dirígete al canal de YouTube donde hablo de bienes raíces, bolsa de valores y mi favorita en los próximos 10 años, el metaverso. No te lo tomes jamás. Es solamente que quiero que tú despiertes y te des cuenta que mediante las inversiones es la única manera que puedes alcanzar la libertad financiera. Chao, chao. Chao. Chao.